¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora os enseñaré todo Todo lo que pueda Pero primero vamos a intentar atrapar a este A ver, tú O tengo que verte la valla Vale, no sé si lo he llegado a pillar distraído ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buena! Tío, me encanta que puedas atrapar a los pocos más fáciles Y tener que entrar con ellos en combate Porque el Sider este está a nivel 42 ¡42! Casi nada Casi nada, chaval Madre mía Bueno, voy a intentar atrapar a alguno de estos Ya que estamos A ver, vamos a tirarle Vamos a tirarle una vallita por aquí A ver si se acerca Y le tiro un peso voltese aquí arriba Pues resulta que me ha visto el Sider Sí, resulta que me ha visto Está a nivel 14 ¿Qué hago? Intento atraparlo Podría tirarle... Podría tirarle unos pocochos Unos pocochos... Unos pocochos, digo Unos ponguri Mira, ya está, con uno Pues si con uno solo ya está para atraparse A ver ¡Vámonos! ¡Venga! Y este otro... Pues... Mira ¡Pum! ¡Pum! Y desde aquí, mira La peso volt, por lo que he visto Si se tira de ese cerca un poco con un distraído Es cuando más probabilidad tiene de atrapar Efectivamente lo tenemos Y ya que estamos, ¿por qué no? Mira A este combi ¡Pum! Pepinazo Y este otro ¡Pum! Pepinazo al combi A ver si alguno de estos se sembra Y lo podemos sobrevolucionar en Bespiguin, tío A ver, voy a darme un paseito por aquí A ver si encontrase algún Sider más Y si no, chicos, pues nos vamos a ir de aquí Vale, no hay ninguno, ¿no? Ya estos son combis Luxo Joder, no quiero ver Luxo en ataque Sings por aquí Sings por allá ¡Uy! ¡Hostias! Esto no lo había visto Ojo, 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 ojo Pues me iba a ir de aquí Me iba a ir de aquí Porque mirad como tengo a los polcolos Los tengo tocadísimos, ¿eh? ¡Gruta pirita! ¡Hostias! ¡Gruta pirita, chaval! ¡Gruta pirita! Claro, es que esto está cerca de... Claro, claro, de lo que... Posteriormente fue la... La ciudad pirita, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo! Que esta no me la he esperado, ¿eh? ¡Ojo! Que esta no me la he esperado Oye, Starler, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto, hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo coge? ¡Ah, joder! Que no me acaben más cosas Joder, porque que el juego me avise, ¿no? Me diga, oye, que no te acaben más cosas Vale, tengo un caramelo de estos O sea, estar los... Bueno, ya veis los niveles Han ido subiendo un poquito De hecho, creo que hay alguno Que incluso puede evolucionar Mira, vamos a darle a Starquilaba ¡Uh! Chicos, Starquilaba puede evolucionar Bueno, 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 bueno Tranquilo, tranquilo Por cierto, Starquilaba ha subido de... Se ha revivido al recibir el caramelo Vale, por aquí puedo ir Sí, sí, por aquí puedo ir con el Willia ¡Oh! ¡Oh, hay matchups aquí! ¡Hola, buenas! ¿Los matchups qué son? ¡Ah, los matchups son buena gente, ¿no? ¡Sí, son buena gente! Vale Pues bueno Ahora os enseñaré Qué más Pokémon he atrapado aquí Que son unos... Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos Eh... Wizzle Está aquí Sale aquí Y el Ursarine que aparezca por allí Cuidado que aquí me va a salir un Pokémon, ¿eh? Me va a salir un Yodu Sí Vale, dime que por lo menos ataco yo antes Porque el Ursarine está medio muerto Eh... Vale, bueno No ataco yo antes Bueno, sí, a ver Puedo atacar yo antes, sí Antes de retemblor Antes de retemblor Y el Yodu paso a casa Acá ya está Oye, pues no esperaba yo encontrar esto, ¿eh? No esperaba yo encontrar esto, tío Pero para nada, ¿eh? Voy a coger todas estas pepitas de hierro Que nos van a servir para Crear Super Balls Que... Además, me he quedado sin prácticamente Buah, y esto tiene que haber alguien que lo rompa, seguro ¿Esto dónde da? Mira, todo aquí Bueno, chicos, pues nada Pues mira, pues hemos visto esto Que está muy interesante Pero nos vamos a ir de aquí Porque no quería enseñar esto Lo que quería era Primero Vamos a curar Por favor Me gustaría descansar Sí Un ratito Descansa un ratito Vamos a recuperar a todo el equipo Ahora vemos el tema de evoluciones Por cierto, no he comentado nada Me he cambiado la ropa Me he puesto esa ropa que es The Growlithe de Hisui Vale, y le he puesto unas lentillas rojas al... Al personaje Que va en... Va a juego Va a juego la ropa Y ahora, ¿qué? Pues ahora vamos a hablar con el Profesor Lavender Y vais a ver la cantidad de Pokémon Que he atrapado 68 Sí, sí, 68 Ahora que me habéis visto atrapar 3 Sider 2 Combis Zon 5 Y los 3 Machop Pues me habéis visto atrapar 8 Pokémon He atrapado yo 60 por mi cuenta Sí Vamos a ver todos los que he atrapado He atrapado Wizzles Espérate, pero no me lo quitas ¿Por qué tantos Wizzles? Pues para conseguir la... La petición esta del Wizzle de 0,80 Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Pero mirad todos los que he tenido que atrapar Para conseguir uno, eh De 0,80 He atrapado Drifloon Warpel He atrapado un Flapcel Alpha Un Warpel Alpha No sé, súper random Después he atrapado Luxray Eh... Varios Luxio y... Y varios Luxray Varios Luxray También Cadabra Abra Muchos Mine Junior, vale He ido a una manada de estas Bueno, no sé cómo se llama Bueno, sí Cuando aparecen muchos, ¿no? En una zona que te aparece en el mapa y tal Eh... Pues una manada de Mine Junior No he conseguido un Shiny Una pena También he atrapado a Gastrodon A Celos Un Drifling Eh... Más Celos Un Mine Junior Alpha Un Celos Alpha Eh... Buneris Eh... Psyduck Y lo que habéis visto ya aquí, ¿no? El... El Psyder Alpha Dos Psyder normales Tres Machop Y los Combis Pues esto es, chicos Lo que... Lo que he conseguido Yo no sé siquiera si me caben ya en las cajas, ¿eh? Pero mira 23.000 Buah Brutal Y vamos a ver ahora cómo se actualiza la Pokédex, ¿eh? Porque esto va a ser increíble Me mola hacer esto, ¿eh? Esto lo vamos a hacer más a menudo Cada vez que juegue fuera de cámaras Lo dejaré todo esto para enseñarlo en vídeo Bueno, Weasel Weasel otro momento ya está completo, chicos De hecho, he conseguido He conseguido tres ejemplares grandes Pero el segundo ejemplar grande Tampoco Llega al 0,80 Eh... Warpel por aquí Bueno, esto lo teníamos al 10, creo yo E.B. Dribblum por aquí E.O.D. Staravia al 10 Parasel Luxio al 10 Quilaba al 10 Bunerima y Junior Combis Ursalin 9 Ursalin estamos ahí a puntito de conseguir el 10 Que, por cierto, ya sé cómo evoluciona Lo he tenido que buscar en internet Porque es que si no, es que, no sé Aquí por arte de magia nadie me lo va a decir Por lo que veo Y por qué el Psyder Que también sé cómo evoluciona Psyder en Cleabor Y también lo he tenido que buscar en internet Porque es que, claro Aquí por arte de magia Las cosas no te lo van a decir 1.380 puntos Lo justo para subir de rango Y para ir ya camino de subir al rango 5 Vale, hay que avisar a la capitana Pues vamos a volver a la villa Vamos a volver a la villa Y chicos, ¿qué objetos me hacen falta? Porque sí, van con objetos Tanto Ursalin como Psyder Eh... Pues no sé cómo se llaman los objetos Pero se tienen que conseguir con Ursaluna Con el olfateo de Ursaluna No va a ser fácil de conseguir No os voy a engañar No va a ser fácil de conseguir esos objetos Pero seguramente ya me ponga yo fuera de cámaras A investigar todo ese tema Eh... ¿Y por qué que reluce? Ah, vale, 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 vale Vale Cositas ¿Qué cositas que he conseguido? He conseguido una semilla dominio Por reventar a un Parsec Alpha Eh... Sirve para que... Sí, para que ayude un Pokémon A dominar los estilos fuerte y rápido De un movimiento ¿Cómo evoluciona Stadler? Que también lo he mirado Stadler evoluciona Haciendo Veinte veces El estilo rápido De Asalto Barrera ¿Vale? De su movimiento Asalto Barrera Tienes que hacer veinte veces En estilo rápido Y así evoluciona Wildear Eh... No sé si le he enseñado también Movimientos nuevos a los Pokémon Tenemos las evoluciones Ya disponibles Eh... Pff... Taiplosion Vamos a ver a Taiplosion Madre mía Eh... Vamos a ir por parte Vamos a ir por parte Porque me estoy calentando Me estoy calentando Me estoy calentando Eh... Vamos a ir un momento al baúl Vamos a dejar cosas ahí Eh... Lo de la semilla dominio Esta que he conseguido De momento la vamos a dejar ahí Es para dominar Los estilos Eh... Rápido y fuerte de un Pokémon Lo vamos a dejar Por si encuentro alguno Que tenga buenos IVs y tal Eh... Esto lo dejamos aquí Mmm... Revibrote Hierba replente Lo dejamos aquí Trufa dulce Madera Esto no me interesa No me interesa Esto no me interesa Eh... Vaya cereza no Vaya Tania afuera Vaya piña que hacer Si se la como un Pokémon Salajas Tendrá más puntos de experiencia Al capturarlo Ah mira Eh... Bonguri y Pocho si me lo llevo Bola de Alago si me lo llevo Bola de Alago también me lo llevo Vale Ordenate esto Tiene que haber más objetos por aquí De los que puedes tirar los Pokémon Por favor Bueno Cebo Aquí hay Cebo Tío Me voy a llevar los Cebos Me voy a llevar los Cebos Ordename esto Me voy a llevar los Cebos Eh... Masa para Cebo Me voy a llevar la masa para Cebo Esto es para los Insectos Bueno Mira no Esto mejor me lo voy a dejar para En algún momento particular Que yo quiera ir a por tal Pokémon Pues me llevo Cebos de ese tipo ¿No? Sí Voy a dejarlo mejor para eso Ah... Pues yo creo que no hay mucho más que hacer aquí Bueno Me puedo llevar los Los polvos fuerzos estos Me los puedo llevar y los puedo gastar Los puedo gastar A ver Úsalo Son aptos todos Esto lo que hace es subir los puntos de esfuerzo Vale Acabo de subir los puntos de salud Por... 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 Por que sí Pues Voy a subirle... Vamos a subirle ataque especial De aquí Por ejemplo Vamos a subirle los puntos de esfuerzo de... No se puede fortalecer Ah vale Porque ya he llegado a tres Vale Una vez llegado a tres Parece que no puedo subir más Vamos a subirle ataque Ataque y ataque especial Vale Mira Ya está Pues ya está Y la grava que hace La grava hace que cuando ya está Al tres Entonces tienes que usar la grava En lugar de... Del polvo esfuerzo tal cual Voy a subir los puntos de esfuerzo Porque parece ser Porque estoy viendo No sube... No sube de forma natural ¿No? No, no Parece que de forma natural no sube Los puntos de esfuerzo no suben de forma natural Por eso He gastado esto Pues porque Igual me están reventando Porque mis Pokémon tienen los puntos de esfuerzo muy bajos Puede ser Puede ser Vale Vale ¿Qué más? Vamos a hacer que nos suban de rango Vamos a hacer que nos suban de rango Vamos a completar la misión del Buizel Hay que completar la misión del Buizel Que podemos completarla ya Y había también una petición por ahí de Ursaluna Esa igual la vemos también Eh... Bueno Sí, toma Para ti Sube de rango No lo bueno Te has ganado pulso en un aumento de rango Ahí estamos Rango 4 Perfecto Miembro de rango 4 del Equipo Galaxia No lo bueno Ahora puedes usar las Kiloballs ¿Cómo las Kiloballs? ¿Qué es eso? Según tres de estas recetas Te permitirán crear nuevos objetos Kiloballs Con un Monguri Pepita de hierro Y jarro negro ¿Cómo vale eso? Ah, y puedo crear hiperpociones Anda Muy bien A ver ¿Qué es esto de las Kiloballs? ¿Eso es? Versión mejorada de la Pesoball Muy pesada para lanzarla a largas distancias Aunque tiene un porcentaje muy alto de éxito Si se usa contra un Pokémon distraído Vale, es... Sí, es la Pesoball mejorada Sí, es la Pesoball mejorada Vale, está muy bien Lo que pasa es que necesitas Pepita de hierro Vale, claro Y entiendo que lo siguiente será La Pluma Ball mejorada, ¿no? Vale Vale, 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 vale Ah, está interesante Está realmente interesante, chicos Está realmente interesante Vale Podemos ver las evoluciones Podemos irnos A completar lo del Weezer Vamos a completar lo del Weezer, tío Que eso es una de las primeras peticiones que tenemos Y está sin completar Y no porque yo no haya querido completarla Sino porque Madre mía Para encontrar un Weezer De 0,80, ¿sabes? Estamos hablando de Un Weezer gigante Creo que así Si hubiese encontrado un Weezer alfa Le podría haber entrado un Weezer alfa Y ya está Pero es que no he encontrado ninguno Pero venga Tenemos ya esto disponible Y ya lo vamos a completar Petición completada Y O sea, una cosa menos Anda, pero es otro Weezer más grande que el mío Dime que sí, dime que sí Dime que sí Lo que ha pasado no recuerdo cuál es, eh Diría que es este Que es 0,80 justo Sí Este es A ti Joder, es que Menuda diferencia, tío Es que es un super Weezer Muchas gracias Cuando lo que le hagas al lado de mi Weezer Parece a su hermano mayor ¿No crees? Mira que naricilla más linda tiene Ahora que mira que está aquí Está bonito No me pregunto por qué Pero el flotador del Weezer grande Me inspira seguridad A ti, ¿no? Las impresiones que tenemos un Pokémon Varían según su tamaño Aunque se trate de la misma especie Si prestas atención al tamaño De los ejemplares que captures Seguro que la investigación Se estará más divertida y llevadera Gracias por hacerme este favor Puede que las tareas de división De investigación no sean un paseo Por el campo Pero yo te apoyo Y me da 5 vallas aranjas Y un calabrón Pues ya está Joder, es que mirad la diferencia De tamaño del Weezer, tío Es que Este Weezer mide 0,80, tío Es que mirad Comparado con el personaje Joder Joder Casi un metro mide el Weezer Bueno Pues venga Completado eso Por aquí, chicos El tablón de juegos perdidos Vale, pues he ido recogiendo También las miradas estas Y voy a cogerlo todo Y os voy a enseñar ahora Vale, vamos a coger todo esto Venga, objetos perdidos No sé qué, no sé cuánto Nos vamos a poner con 599 puntos Vale ¿Para qué vale esto? Esto vale para Conseguir objetos evolutivos Y cuando me refiero a objetos evolutivos Me refiero a todos Los objetos evolutivos Todos Están todos disponibles Incluso un cable link Para los Pokémon Que evolucionan por intercambio Que yo tenía la duda esa de Oye Está Graveler muy bien ¿Y cómo lo evolucionan en Golem? Pues lo evolucionan en Golem Con el cable link Bueno No sé si se llama cable link Exactamente Exactamente Pero me entendéis Es Bueno Podéis intercambiar A ver que podéis intercambiar Pokémon Pero Lo suyo es Quedarte mal tuyo Cordomo Unión Lo has llamado Bueno Cordomo Unión Que viene a ser el cable link De toda la vida Y esto vale para evolucionar A los Pokémon de intercambio Y nada Aquí tenéis Pues es que están Todos los objetos evolutivos Más Caramelos raros Y Pokémon normales Eso es todo lo que puedes conseguir aquí Como digo Todo es todo Tío Está revestimiento mental Y con electricizador Magmatizador El no sé qué El no sé cuánto Bueno Para evolucionar A Pokémon que quieras evolucionar Básicamente Algo más Pues vamos a ver las evoluciones Sí Vamos a ver las evoluciones Chicos Creo que ha llegado el momento De evolucionar nuestros Pokémon Luxión Luxray A ver La evolución La evolución tocha Sabemos cuál es Que además Va a ser el primer Pokémon nuevo Que tengamos El primer Pokémon nuevo De verdad que tengamos Va a ser el Typlosion De Hisui Porque No, no Si es que no tenemos Ninguno nuevo Starler todavía no lo tenemos evolucionado Ursaring tampoco Y es ahí De la que meterlo en el equipo ahora Ahí va este Weizel Chicos Que va a evolucionar En Flood Cell La cosa es que justo Antes de grabar este episodio Justo lo que he jugado Entre el episodio anterior Y este Yo ya he capturado por mi cuenta Tanto a Luxray Como a Flood Cell Así que No son registros nuevos En la Pokédex Pero bueno Si que suma para Para conseguir la Pokédex completa Y chicos Llegó el momento Kilava Nuestro inicial Va a evolucionar En Typlosion De Hisui Primer Pokémon Nuevo De leyendas Pokémon Arceus Chicos Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo En nuestro Typlosion Typlosion fantasma Chicos Ahí va Kilava Typlosion Typlosion Moradito Ha aprendido Un nuevo movimiento Quiero verlo Quiero verlo Iba a verlo Desde el menú Pero Joder Si es que aquí Puedes sacarlo Míralo 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 ¿Qué pasa crack? Míralo Míralo Typlosion Tiene ahí La cola Como Rollo Fantasmal Evidentemente No tiene el fuego Saliéndolo de la espalda Es morado Y está como Más tranquilo El Typlosion Normal quizá Se le ve un poco Más agresivo Ha aprendido Un ataque Que es Infortunio Ah Y lanzó llamas ¿Ya? ¿Tan pronto? Joder Hostia Es ataque especial 168 Pues adiós Roda fuego Bueno Realmente Adiós Ataque rápido Vamos a poner Lanza llamas Y por supuesto Vamos a poner Infortunio Y le voy a quitar Le voy a quitar El rodar Al golpeario Pues igual le quito La roda fuego Igual le quito La roda fuego Por tener un set Más variado Si le voy a quitar La roda fuego Por tener un set Más variado Pero vamos Rodar y golpear Son físicos Por lo general No creo que los haga Pero vale Venga Ahí está Infortunio Y lanzó llamas Perfecto Pues Chicos Aquí lo tenemos Typlosion Typlosion De Hisui Chicos Wow Me gusta Me gusta Me gustas Typlosion Me gustas Me gustas No me gusta Pues Pues ahí está Pues ahí está Tigo Pues ahí está El primer Pokémon De Hisui Chicos El primer Pokémon Originario De verdad De este juego ¿Y ahora qué? Pues tú Dame al Cider Dame al Cider Hombre Ya que estamos Cogemos al Cider Alfa Si, si Ya que estamos Cogemos al Alfa A ver ¿Tiene diferencia de tamaño? ¿O después se convierte En un Pokémon normal ¿O cómo es esto? Ah, no, 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 no Mantiene el tamaño De ser un Alfa 2-10 Mide 2-10 Mide 2-10 Vale, pues Sider Al equipo Chicos Luxray Fuera Por ejemplo Por ejemplo Luxray Fuera Por ejemplo Y después vamos a hacer una cosa Luxray Voy a poner por aquí Que es un Pokémon Que hemos utilizado También a Flothel Y me voy a poner esta Rabia Pues por subir Por evolucionar otro Pokémon Porque de momento Que yo sepa No tengo ningún Pokémon Diferente Que tenga evolución nueva No, no tengo No tengo ninguno No tengo ninguno Así que Vamos con Star Evia Star Evia Que evolucione en Staraptor Y Y de momento Ese hueco del equipo Pues irá para Pokémon Que vayamos evolucionando así Bueno Hay que Hay que echar un ojo A lo del Petitlil Hay que echar un ojo A capturar un Petitlil Para tener a Lilligan de Jisui Hay que echar un ojo a eso Pero chicos Hemos visto ya un montón de cositas Aquí Segunda áreas y tal Más tranquilitos Vamos a ver cuál es la Nueva encomienda ¿No? Teníamos que hacer lo de la Ursaluna Bueno, ya lo haremos Ya haremos lo de Ursaluna Lo de buscar O no Venga, vamos a hacerlo Ya, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y si eso ya en el siguiente episodio Empezamos con la nueva encomienda y tal Esto ha sido un poco De poner al día De lo que yo he jugado De actualizar equipo Hemos pillado un Sider Que lo queríamos Además un Sider Alpha Que necesita un mineral negro Para evolucionar Y el Ursary necesita Un bloque de Bloque de no sé qué Vale, apareciones masivas Aquí y allí Vale Yo voy a activar La La, 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 la La, 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 la Esta La Encomienda La petición esta Y dónde voy Dónde voy Dónde voy Esto es Ah, vale Esto hay que seguirle rastro Eh, pues vamos a Vamos a salir En Pantanal Vale, ahí Ahí Aparición masiva De Gasly Hay manada de Gasly Ya veremos Si le echamos un ojo a eso De momento Lo que le vamos a echar un ojo Ursaluna Vale En principio Tengo que seguir Un rastro azul Pues espérate Que aquí Se ha calentado Se ha pegado Una calentada Ursaluna Terrible A ver Ursaluna Ursaluna A ver No podemos saltar por aquí No Ursaluna Ursaluna Saltamos Saltamos Salta otra vez Salta otra vez Vale Aquí Vamos a buscar Vamos a ir buscando Con Ursaluna Pepita de hierro Como comprenderéis Una pepita de hierro No es lo que necesitamos Estoy con Ursaluna Porque la visión Consiste en Buscar Debe aparecernos Un camino azul En algún sitio Vamos Sube 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 Dios Salta otra vez Sube Tienes garras Ahí para agarrar Oye 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 Que llega de sobra Wildeer Joder No me estaba dejando de subir Pero podía subir Perfectamente Ahí hay una luz Hay un alma De estas Espíritu A ver Vale Yo creo Creo que me voy a bajar De aquí Vale Ursaline Cógete esto Yo voy a bajar aquí Voy a llevarme Este alma Espíritu Y vamos a intentar Buscar lo del objetivo Vamos a intentar Buscar lo del objetivo Porque si no Con Ursaluna Damos aquí Mil vueltas Y tampoco es plan A ver Como dice Como dice esto Monta sobre un salón Y un sulfato Para seguir la señal azul A través del pantalón Carmesí Hasta dar con Leka De la división De la división De seguridad La cosa es que Todavía no me ha aparecido Eh Señal azul Señal azul Vale Señal azul Señal azul Señal azul Pero es por aquí arriba Vale Sube Eh Tío Vamos Vale Cámbiame otra vez aquí Mira, mira, mira Cuando Ursaluna Encuentra Cuando Ursaluna Encuentra lo que quiere Va Va Súper rápido Copia del poema Antiguo 1 No, no Otro día lo leemos Otro día lo leemos Pero yo no sé Esto es lo que estaba buscando Vale Camino azul Por aquí No Esto no es Eh Marca por allí delante Vale Pero para llegar allí delante ¿Cómo hacemos? ¿Sulsaluna? ¡Hostias! Que casi me matan Que casi me matan Eh Hola Hola Pachirisu Pachirisu Alfa Hola, buenas tardes Carantoña A ver lo que me quita Pachirisu Vale, evitamos el ataque Maravilloso Maravilloso Porque si no me iba a reventar Seguro A ver Mmm No creo que lo mato Un Terratemblor Vale, no lo mata Lo dejan amarillos Uff Carantoña me quita Carantoña me quita Mmm Vamos a golpear Otro Terratemblor Lo mata Eh Podría tapar al Pachirisu Con una Super Bowl Vamos a verlo Uno Vámonos Ahí está Pachirisu Alfa Atrapado Chicos Pues mira No había atrapado yo Ningún Pachirisu Hasta ahora Uff Me da pereza Que haya un Pokémon ahí Por aquí hay un Haunter Pero yo no quiero Haunter Ni quiero historias Tú, 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 tú Pero esto ¿Dónde me está llevando? Ah Es esta chica, ¿no? Es un Ralts Un Ralts Un ser humano Gracias al cielo Y voy de camino al campamento Cuando me atacaron Unos Pokémon de repente Conseguí escapar de ellos Porque había aquí Sin tener ni idea De cómo regresar Me gusta el camino de vuelta Por favor Ok Por ahí Ya veo Muchas gracias Y ya está No, pues tocará Que por ahí no era Uy, que querías decir Por aquí No por allí Madre mía Chica 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 Que te perdes tú Muy rápido Vuelve a la sede Alexia Informa a Pruden Informaré a Pruden Pero antes No, antes Eh No te vayas Ralts No Eh Se ha ido Se ha ido No, no, no No he estado bien No he estado bien No pasa nada por decirlo No he estado bien No he estado bien Tendría que haberle tirado Algún objeto para Para que no se fuese O haber sacado Algún Pokémon para combatir Bueno, lo de Pokémon para combatir No porque habría huido igual Debería haberle tirado Algún objeto para Para evitar que se fuese Pues Bueno Pues podemos volver ¿No? Podemos volver Yo no he capturado Gran cosa tampoco ¿Esto es un Krogunk? Sí, es un Krogunk Voy a intentar atraparlo No, mira el Ghastly Ya, me va a ver el Ghastly Eh Por aquí hay aparición masiva de Ghastly Vamos a ir a la aparición masiva de Ghastly Tío Imaginaos que me sale un Shiny Así De gratis Pues estaría muy bien Tío Pues estaría muy bien Y mira Además así nos acercamos a la zona esta de Lilligan Y vemos si aquí Pues hay algún Petit Lill Hola Igual si lo hay Aparece de día ¿Puede ser? ¿Puede ser que si hubiese alguno Apareciese de día? Nada bien que sí Eh Nada bien que sí O sea Es verdad Los Murkrow Tío Vale ¿En serio me había visto el Murkrow ese tío? Vale El Murkrow Murkrow Voy para acá Vamos a dejarlo entretenido al Murkrow ¿Cómo que no puedo atacar? ¿Cómo que no puedo tirarle una? Pues no sé por qué Pues no entiendo por qué no puedo tirarle nada al Murkrow No, no, no lo entiendo Ah, que me toque adelante Ah, que me quita eso Estando 11 niveles por debajo Ah, vale Vale Vale, Murkrow Vale Me voy a tirarle el Murkrow Por favor No me mates a Lursarine ¿Sabes? No me mates a Lursarine Que te saco un 5 niveles Vamos Vale Venga, ya está ¿Por qué no he atrapado, chico? Venga Estaba un poquito pesado aquí mi colega Hostia, se es un chulo Escóndete, escóndete Escóndete que no crean los problemas Vale, vamos a poner una marquita por aquí Y esto es Allí Vámonos Oye, un poco grande esos Golgoth, ¿no? Mira, por aquí el Paraseg El no sé qué Vale, baja por aquí Cógete Cógete de este Celeste Que Las Plumables son muy claves Mira, un Raihold por allí Hay un Alma de Spiriton ¿Puedo llegar a ese Alma de Spiriton? Sí, con poder parece que puedo llegar, ¿no? Quizá mejor con el Pokémon que escala Quizá mejor con el Pokémon de la escalada Pero bueno, parece que con Wildeer también puedo subir Ya lo he pillado Vale, faltan 16 todavía en esta zona No sé nada No, por aquí no se sube ¿Por dónde se sube? Bueno, sí, sí Si vamos a la fuerza, sí se sube Si vamos a la fuerza, sí se sube Por ahí hay un Carnivine Más Carnivine Más Carnivine Algo que no sea Carnivine, por favor ¿Dónde es eso, tío? Esto no es la zona de las rojas, tío Estoy viendo un par de ellos Pero esta no es la zona, ¿no? Voy a llegar hasta ahí Tengo que hacer escalada, tío Tengo que hacer la escalada para subir, ¿o qué? Porque parece que es más por arriba que otra cosa ¿Vale? Eso creo que no tendría que haberlo Podido conseguir ¿No sería, no? No sería yo experto en escalada con Wildeer, ¿no? Joder, chico Experto en escalada con un Pokémon Que no está hecho para escalar Vale, y aquí Aquí están los Gasly Has encontrado aparición masiva de Pokémon Vale Hay que intentar Hay que ir atrapándolos ¿Vale? Y según los vas atrapando Van apareciendo más Y esto ya, pues Si hay suerte Saldrá algún Shiny Ah, que este ya no No cuela a tirarle una No, no cuela No cuela ya a tirarle Vale, no cuela, pero Igual si cuela Igual si cuela un Terratemblor para todos, ¿no? Igual si cuela así un Terratemblor múltiple, ¿no? Si me dejáis atacar, claro Gas venenoso Me ha envenenado Vale, maravilloso Está observando sus alrededores Vale, vale, vale Que observen, que observen Terratemblor golpea a todos, ¿no? ¿O qué? O solo va a golpear a uno Ah, que solo va a golpear a uno Ah, pues está muy bien eso Si les da por atacarme, me matan Bueno, y si no me mata el veneno Bueno, bueno, bueno Impresionado no me afecta Yo soy normal Infortunio no me afecta Yo soy normal Vale, esas cosas no me afectan Pero si me afecta Hostia, si me afecta el veneno El veneno sí que me afecta Vale, espérate Tengo para quitarme el veneno Sí, ¿no? Esto es cura total Voy a quitarme el veneno Porque si no me van a matar Bueno, me van a matar el veneno Perdón Ellos no Vale Esto con los main junior Oye, me estás vacilando Y si huyo Vale Pues huyo Déjame crear pokeballs Porque yo ya no sé Ni qué estaba tirando Ahí de últimas Vale He hecho 20 superballs A estos tengo que matarlos A estos tengo que matarlos De alguna forma Eh, pues nada ¿Qué hace el Raidon este? Vamos a combatir, tío Vamos a combatir Y me voy a cargar todo lo que pueda 4 Pokémon Vale, venga 4 Pokémon Type Plosion Son 4 Pokémon, ¿vale? No te pongas nervioso Type Plosion Son 4 Pokémon No te pongas nervioso A ver Si hago Vale Si hago estilo normal Eh Golpearé más o menos pronto ¿Vale? Bueno Más o menos, claro Más o menos Van a golpear ellos 3 veces Infortunio Tómalo Que me quita el infortunio De un Gasly El 24 Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Es que es una barbaridad Vale Otro Gasly fuera Pero aún queda Un tercer Gasly Y el Raidon Que me hace golpe roca Soy Luch Soy Fantasma No me afecta Es que un Pokémon Al que le saco 14 niveles Yo creo que no me puede Quita tanto Yo creo que no me puede Quita tanto Un Pokémon Al que le saco 14 niveles Es que yo creo Que no me puede Quita tanto Vale Asalto Barrera En estilo rápido Tengo que hacerlo 20 veces Para que Starler pueda evolucionar En Waydear Un Waydear Como sea Vale Casi fuera Y solo queda El Raidon Al 27 Avalancha Evitamos el ataque Perfecto Venga Starler Échale un par de huevos Échale un par de huevos Asalto Barrera Échale un par de huevos Starler Mira Me subo la defensa Vale Buena subida Defensa Buena subida Defensa Starler Voy a seguir tirando Estilos rápido Y así Bueno Vamos acumulando ya Para evolucionar Este Pokémon Aunque le haga menos daño Le hago menos daño Pero me subo la defensa Bueno Me han clavado Fragmentos Ostias Como caen los PP's Claro Es que gasta Dos PP Creo Por cada golpe Ah Me queda nada Vale Pero ahora ataco Una vez más Y otro estilo rápido Vale Hemos hecho Cinco estilos rápidos De Del ataque este Asalto Barrera Y nos hemos acabado Con un 4 contra 1 Claro Me han reventado Type Blossom Pero me parece normal Como para no reventarlo Type Blossom Ese gancho me parece Más grande Que el resto Tío Los Mine Junior Eran más cómodos De atrapar Y de hacer todo esto Los Mine Junior Eran bastante más cómodos Para hacer todo esto Me estáis dando Una pereza increíble ¿Esto aquí es un Kirle? Sí Es un Kirle Es un Kirle Y voy a intentar Atrapar a Kirle Es aquí escondido Pues mira Kirle ha atrapado Kirle ha atrapado Debería dejar ya el episodio Pero Mira por ahí Hay un Ralts Voy a intentar Acabar con esto De la De los Grassley Tío Pero es que no me puedes ver Desde ahí tío No sé ni a dónde He tirado de esas Dios Mira Los datos perdidos Ojo Ahí está La Ralts ha atrapado Madre mía La Pesobol Tío Venga Ahí va Yo al principio La Pesobol Pensaba que funcionaba Como la Pesobol Original La de los juegos Originales Pero no Aquí funciona Funciona bien Si pillas un poco Un Distraidor Mierda Venga Hostia Si Lickitung Tío Pero es que Hay un montón De Pokémon Tío Que no Debe tocar con Sider Pero vale Sider Oye Intento atrapar Lickitung Y acabo El episodio Intento atrapar Lickitung Yo no sé si me ha visto O no Pero yo creo Que no se ha enterado De nada No se ha enterado De nada Lickitung Chicos Pues con este Lickitung Casi que Casi que Lo vamos a dejar Pero si es que Casi que A través De las paredes Deja de meterme En la hierba Vale Vale Vamos a ver Si aparece más Ghastly Que acabamos Con esto De la Ah mira Ya está Han desaparecido Han desaparecido La La aparición Masiva de Ghastly Chicos Pues ya nos podemos Olvidar De De conseguir El Shiny Bueno chicos Vamos a Volver A la base Del Pantanal Vamos a actualizar El vídeo ha sido Más de 40 minutos Ya lo estaba viendo Venir He atrapado 17 Pokémon De los cuales Pues hay unos cuantos nuevos El Pachiriso El Murklo El Kirle El Ralse Y el Lickitung Y Ghastly Vamos con los que he atrapado No sé si dará para No sé si dará para Completar Pokédex Pero Pero bueno 46.000 Nos hemos juntado Un 46.000 Tío Casi nada El Aquilaban No sé qué El Ghastly Ya está en 10 Perfecto Stanley también está en 10 Stanley también tiene algo De asalto barrera Sí A veces que lo he visto Usar asalto barrera Reinhard Murklo Flacere Lussel Type Plosion Tiene el de Progreso 2 Pachiriso Ralskir Leal Bueno chicos Pues nada A ver ¿Cuánto puso? Seguimos 650 puntos O sea Pues vamos camino ya De subir otro rango más ¿Qué tenéis pensado hacer ahora? Pues mira Vamos a volver a la villa Y en la villa Lo vamos a dejar tranquilamente Y ya en el siguiente episodio Vemos que Cuál es la recompensa Por haber encontrado A la chica esta Y vemos cuál es la nueva Encomienda Tío Que nos pone a generar los orbus Chicos Vámonos a la próxima Chao Game over Game over Game over Gracias por ver el video.